Cementerio de la Recoleta, en Clave Pituco, si los hay. Fue pura casualidad, hoy tenía prevista esta recorrida coincidente con las declaraciones del gobernador electo de Córdoba, Martín Yarllora. Este es un paseo que lo recomiendo mucho siempre. Quien quiera aproximarse a la historia argentina, sobre todo la que tiene que ver con el primer centenario, bueno, acá están todas, todas las tumbas de los grandes referentes de aquella época, sean civiles, militares, diplomáticos, inclusive algunas figuras más contemporáneas. Pero ya si uno piensa en lo que fue el segundo centenario que se festejó acá en el año 2010, ya las tumbas de, en general, de los referentes empresariales, políticos, militares, expresidentes, la mayoría de ellos ya están dispersas en distintos lugares. Pero me quería referir especialmente a las declaraciones de Yarllora y en qué medida suenan y aparecen como divergentes con el posicionamiento político de Juan Esquiaretti, que está compitiendo ahora en la primaria del 13 de agosto como candidato a presidente. En realidad, yo no sé en qué medida pensar y hablar en términos de proyectos políticos divergentes, sino más bien lo que diverge en ellos es el horizonte temporal. Bueno, si de horizonte temporal se trata, justamente estoy en un lugar que tiene mucho que ver con eso. Creo que el gobernador Esquiaretti es una figura que está ya prácticamente recorriendo el último tramo de su carrera política, al menos. Y creo que ellos se expresarán en términos quizás de un futuro ministerio dentro de un gobierno eventual, de Juntos por el Cambio y aún de un peronismo encabezado en esta oportunidad por Sergio Massa. Puede ser un ministerio, podría ser quizás una embajada como la que en su momento ocupó el difunto exgobernador y de alguna forma el gran artífice, el arquitecto del cordobesismo en su primera versión, José Manuel de la Sota, cuando fue embajador de Argentina en Brasil en la década del 90 cuando Menem era presidente. Yo creo que tendríamos que pensar en esos términos para este tramo de la carrera política que tiene por delante Esquiaretti y en el caso de Yaryora, ahí tenemos que pensar, es como que además del horizonte temporal, me parece que son animales políticos de diferente raza, en el sentido de que el origen de la carrera política Esquiaretti tiene que ver más por ahí con un origen de carácter empresarial fue de alguna forma un referente en su momento de lo que le llamaban el peronismo SOCMA, algún pasado en su momento, en su etapa de exilio en Brasil y después, bueno, como secretario de industria justamente también del gobierno de Menem, del equipo de Cavallo algún pasado en la fundación mediterránea después se largó a la arena política, por supuesto con mucho éxito pero en cierta forma, siendo una figura de complemento y por supuesto que se complementaba muy bien con José Manuel de la Sota en el sentido de que de la Sota era una figura más de corte por ahí justamente, el gran arquitecto político del cordobesismo y por ahí la de Esquiaretti era una figura que tenía que ver más con una inclinación por la gestión un perfil más técnico, inclusive en la composición de sus gabinetes estaban diferenciados uno del otro pero me parece que en este aspecto la figura de Martín Yargora pertenece a otra jaula dentro ya que se habló mucho hoy en términos de zoológicos la política, que halcones, que palomas bueno, es un tiburón de otro tipo diferente al de Esquiaretti hemos visto como de alguna forma él ha saltado, por lo menos en lo que es la fase electoral tres casilleros intendente de San Francisco después intendente de Córdoba y ahora gobernador que justamente apuntaló su victoria sobre la gestión que tuvo exitosa tanto en la ciudad de Córdoba que es la que le termina abriendo el triunfo a Daniel Passerini ahora este pasado domingo y después antes en la intendencia de San Francisco esos 80.000 votos que explican el triunfo de Yargora en la elección de hace un par de semanas versus Luis Juez justamente tuvieron que ver 50.000 con la ciudad de Córdoba y después 30.000 que pertenecen al partido de él donde fue intendente en la cabecera en San Francisco que es el departamento San Justo bueno justamente me refería a eso al perfil de él la voracidad es un tiburón por ahí de los más voraces ha saltado tres casilleros electorales y un cuarto que podría uno también tenerlo en cuenta que es una experiencia en la gestión como ministro de la producción bueno también en el plano electoral digamos una candidatura con una diputación a nivel nacional y bueno nítidamente lo que uno ve viendo su biografía es una figura que está destinada para saltar seguramente a partir como lo hizo en las anteriores oportunidades intentará tener una gestión exitosa en la provincia de Córdoba y seguramente irá por el premio mayor yo me animaría a pronosticar que va a ser en el próximo turno 2027 o cuando la oportunidad se le dé no me parece casual en ese aspecto ese posicionamiento tan fuerte no solo con esta referencia a los pitucos que por supuesto descansan muchos de ellos acá en este cementerio sino el tema de que no podemos esperar más candidatos de la capital federal el unitarismo el tema de los subsidios la coparticipación hay un montón de temas y una referencia a una suerte de levantamiento del interior que seguramente Martín Yarjora apuesta a liderar cuando digo 2027 no sé si es ese hay que ver Argentina también está en un momento muy turbulento políticamente va a ser cuando la oportunidad se le dé pero observando rápidamente su biografía uno puede deducir me parece que es una deducción bastante simple que está a los ojos de cualquiera que mira su carrera política como ido saltando de un lugar hacia el otro en forma muy rápida inclusive uno podría haber pensado como hicieron otros intendentes de Córdoba de haber hecho dos periodos por lo menos al frente del municipio no lo hizo hizo un periodo con una intendencia de la calidad y de la profundidad quizás como la que tuvo Ramón Mestre padre en su oportunidad ya en los 80 y en esta ocasión haciéndolo a extrema velocidad durante cuatro años y ya habiendo obtenido la gobernación y por ahí inclusive hoy quizás hasta con más rodaje en los medios nacionales de lo que estuvo de lo que de lo que tuvo Schiaretti durante muchos años de de gobernador o sea tampoco eso es caso me parece que el objetivo nacional de Schiaretti nunca estuvo y me parece que en este caso aparece simplemente como colación o por decantación de una carrera política que está terminando y que inclusive si Córdoba hubiese elegido senador nacional este año quizás ese hubiera sido el lugar natural del destino de Schiaretti que no me sorprendería que lo haga en el próximo turno que Córdoba elija senadores nacionales y simplemente se dio de esta forma de que él con este posicionamiento es un posicionamiento que le va a permitir sentarse en la mesa seguramente a negociar y a negociar con las mejores credenciales con las que puede negociar ya sea por supuesto con esta primera hipótesis que él mismo explicitó en tándem con Horacio Rodríguez Larreta pero con cualquiera de los candidatos que obtenga este año la presidencia sea Rodríguez Larreta sea Patricia Bullrich sea Sergio Mass inclusive quizás la más improbable de todos Javier Milei Juan Schiaretti tiene las mejores credenciales para negociar un muy buen espacio de poder en el próximo gobierno central en el próximo gobierno de la próxima de la próxima de la próxima Gracias.